Amaneció lloviendo, también ahí se mencionó el tema de las lluvias, no ha terminado, todavía nos queda por ahí algún tramo que pasar hasta por ahí de noviembre, ya empiezan a ceder las lluvias y las autoridades insisten en que hay que mantener estas recomendaciones al momento de las lluvias o cuando hay neblina. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos dio a conocer una serie de recomendaciones al conducir con lluvia o neblina, de esta forma se solicitó revisar las condiciones mecánicas del vehículo, principalmente llantas, frenos y limpia para brisas, respetar y en su caso reducir la velocidad utilizando en todo momento el cinturón de seguridad. De ser necesario se deben encender las luces, tanto las principales como intermitentes, aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y no utilizar el teléfono celular o cualquier aparato electrónico, ya que puede ser motivo de distracción. Pueden ser recomendaciones obvias, ¿verdad Janet? Pero son necesarias, a veces uno pierde de vista esto y ahí ya quieres llegar o dices no pasa nada, pero la verdad es que cuando llueve todo se empaña ahí dentro del vehículo, si no lleva un vehículo último modelo que tiene un botón que le limpia todo, hasta le echa agüita en la cara para que se despeje, pero si no, cuidado, como dice la coordinación estatal de producción civil, hay que tener cuidado, hay que estacionarse si es necesario, prender las luces y sobre todo reducir la velocidad y aprovechemos para ver las condiciones del vehículo, ¿no? Cómo están las llantas, cómo están los frenos para evitar accidentes. Cómo están las llantas, cómo están los frenos para evitar accidentes.